¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mabar y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carga Hardcore, chicos. Hoy empezamos con un nuevo equipo. Empezamos con el Rayito Vallecano. Tenemos hoy, bueno, tengo puesta la equipación del Rayito de Oscar Trejo. No es la oficial, bueno, la normal, la roja y blanca, pero muy bonita también, por cierto. Y chicos, después de terminar con el Venecia, el cual, bueno, pues duramos tres episodios. Llegamos hasta octubre, si no recuerdo mal. Pues nos toca empezar con un nuevo equipo. Y en la votación, pues, tocó que el Rayo era el segundo más votado. Así que vamos a empezar con el Rayo. Espero durar bastante más. Creo que con el Rayo tenemos mucha mejor plantilla que con el Venecia. Aún así, no creo que vaya a ser fácil. Pero ahí estamos, chicos. Hemos avanzado hasta el primer partido oficial de la temporada. Estamos en el 15 de agosto, ¿vale? Ahora iremos a ver la plantilla en sí. Pero hemos hecho ya los deberes para avanzar un poco y saltarnos todo el texto, ¿vale? Así que vamos a ver un poco la plantilla del equipo. Tengo que deciros, antes de ver la plantilla, que el mod de FIFA de momento no funciona, ¿vale? Porque el FIFA se ha actualizado y hasta que el mod de FIFA no saque una actualización para la nueva versión del FIFA, no vamos a poder utilizar el mod de FIFA. Así que seguramente este primer episodio, o quizá también incluso el segundo, no podamos jugar ni podamos utilizar el mod de FIFA, ¿vale? Ya os digo, no es cosa mía, es cosa de FIFA. Hasta que no saque la actualización para la nueva versión del FIFA, pues no vamos a poder disfrutar el mod de FIFA. Tampoco es que cambie muchas cosas. Las caras de los jugadores y todo eso sí que sigue estando, pero el tema del mod del gameplay creo que también sigue sirviendo. Pero el tema de los menús y las licencias y todo eso creo que no, ¿vale? Así que nada, vamos a ver la plantilla del Rayo con Dimitrescu en portería, temporada en el que ha hecho. Tenemos también por ahí a Luka Zidane. Tenemos por izquierda a Fran García, que se habla bastante de que podría llegar al Madrid. No lo sé si esto será verdad o no, pero bueno, se hablaba bastante. Luego la defensa tenemos a Salvejic, tenemos a Recio, tenemos a Catena y yo he reconvertido a Pate Cis a central, que de hecho, reconvertiéndolo a central, ha subido 2 de media, así que lo hemos reconvertido bien. Creo que de central nos puede ir bastante mejor porque no tiene precisamente mucho pase y para ser medio centro no lo veo, pero para ser central es un bicho y al lado de Catena podemos tener una central bastante potente. Luego por derecha tenemos a Mario Hernández, tenemos a Ivan Bayou, tenemos en el medio a Oscar Valentín, Santiago Mesaña, tenemos a Mario Suárez. Por bandas tenemos a Merke Lanz, que está cedido también a Kevin Rodríguez, tenemos también a Alvarito García, tenemos también por ahí a Unai López en el medio del campo, tenemos a Osquita Artrejo, ahí está, con la camiseta que llevamos hoy, el capi del equipo. Tenemos también por ahí a Bebé, tenemos también a Isi por derecha, Isi Palazón, y arriba tenemos a Enteka, Radamel Falcao y Sergi Guardiola, ¿vale? Una plantilla que no está nada mal, pero que obviamente yo creo que vamos a sufrir bastante, ¿vale? También es verdad que cuando perdamos el primer partido, pues perderíamos a Isi, por ejemplo. Tenemos suerte de que Falcao ha bajado ya uno de media, por el tema de la edad, seguramente baja algún punto más. Bueno, perderíamos a Isi o a Unai si suben de media. Seguramente uno de estos tres sea los primeros que perdamos cuando perdamos la primera vida. Bueno, la verdad que perdamos cual perdamos va a ser una dura pérdida. Así que, chicos, vamos allá, vamos a ver cómo comenzamos la temporada con este modo de cargar hardcore con el rayo. Comenzamos contra Sevilla y Real Sociedad, que no son precisamente los partidos más fáciles para empezar la temporada. Luego tenemos al Granada, que, bueno, ahí ya sería un partido un poco más asequible. Y después tenemos al Levante. Bueno, luego tenemos por aquí Getafe, Athletic Club, tenemos Cádiz. Y en octubre Osasuna, Elche. Aquí ya llegan los partidos más difíciles. Betis, Barça, por ahí el Celta, Madrid. Hombre, yo creo que si lo hacemos bien y no pecheamos mucho en partidos tontos, podríamos llegar hasta octubre mínimo. Como con el Venecia, ¿no? Aquí ya empiezan los partidos un poco más difíciles. Así que, bueno, no sé, no sé, la verdad. Esperemos llegar lo más lejos posible, pero empezamos contra el Sevilla. O sea, precisamente, o sea, podríamos perfectamente perder en el primer partido de liga. Sería lamentable y, bueno, sí, sería bastante lamentable. Espero que no pase porque lloraría mucho. Pero vamos allá, chicos. Pues, chicos, bienvenidos al primer partido de este modo carrera hardcore con el Rayo Vallecano. Después de dejar al Venecia a un lado nos venimos a la Liga Española, nos venimos a Vallecas. Aunque no, hoy nos tocará jugar en el Sánchez Pizjuán con ese balón aéreo que está volando en el aire. Y primer partido, señores. Primer partido bastante complicado, ¿eh? Yo creo que vamos a sufrir bastante. ¿Podríamos decir que vamos a perder la primera vida en el primer partido que jugamos? Hombre, pues espero que no. Pero podría pasar perfectamente. Perfectamente porque primer partido contra el Sevilla. O sea, contra uno de los equipos que seguramente va a estar en ese top 4, lo más seguro. Y ya nos toca jugar contra ellos. O sea, va a ser duro, chicos. Va a ser bastante duro este modo carrera hardcore con el Rayo. Porque empezamos con dos partidos muy difíciles. Sevilla y luego Real Sociedad. Así que, a no ser que lo hagamos muy bien y mínimo saquemos un empate, podríamos perder dos vidas en los primeros partidos. O sea, ¿os imagináis perder dos vidas en los dos primeros partidos? Sería tristísimo. O sea, a lo mejor se termina hoy el viso con el Rayo y no volvemos a jugar. O sea, sería muy triste, ¿eh? De verdad. Sería bastante triste. Bueno, en la delantera y en la media punta. O sea... ¡Fua! ¿Cómo vamos a sufrir este partido, señores? ¿Cómo vamos a mamar en este partido, tú? Ya me estoy viendo la primera derrota en el primer partido. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues nada. Pues empieza marcando el Sevilla, chicos. Empieza bien el partido, ¿eh? Empieza bien el partido. Primer gol para el Sevilla. Eh... También te digo, el pase que ha dado... Eh... Ah, bueno, que está bugueado la repetición. Ah, buena repetición, ¿eh? Buena repetición. Bueno, el mod de Cícero está bugueadísimo, totalmente, digo. Hostia, es que cómo nos cuesta pegar tres pases seguidos, eh, te lo digo. ¡Uy! Falcao. ¡Os quitar! ¡Os quitar! ¡No! ¡Venga, ya vete a la mierda, mono! Tío, hemos tenido ahí para empatarla, tío. No me jodas. La pelota. Aquí tenemos que correr. Si no tenemos a alguien rápido arriba. Estamos jodidos. Nada, oye. Perdamos más balones. Nada, oye. Pues ya estaría 2 a 0, chicos. Joder. Pues empezamos bien el modo carrera-jarco con el rayo. Primer partido y ya vamos a perder, gente. Genial, tío. Bueno. Vamos, sí, sí. ¡Sí! ¡No te creo, mono! ¡Otra vez! ¡Vete a la mierda, tío! Hostia puta, hemos tenido dos clarísimas, tío. Oye, no sé por qué las repeticiones están bugueadas, tío. ¿Por qué no van las repeticiones en este partido? Nada, no ganamos una por arriba ni queriendo. La delantera borracha. Y otro gol de Inesiri. Pues nada, chicos. Pues 3 a 0. Y ya está. Buen primer partido, gente. Buen primer partido. Pues nada, 3 a 0, chicos. Pues primer partido y ya perdemos la primera vida. ¡Qué bien! Bueno, chicos. Después de perder el primer partido de la liga, la cosa no comienza bien, chicos. Perdemos la primera vida en el primer partido. No tiene pinta de que vaya a durar mucho este modo Carrejarco con el rayo. No tiene pinta, la verdad, que vaya a durar demasiado. Pero, según el FIFA, lo hemos ordenado por media. Y el que pone más arriba, como veis, hay muchos empatados con la misma media. Pero el que pone arriba es a Dimitrievski. Seguramente por el valor de mercado. A lo mejor es el que más vale, no lo sé. Pero... Es el que pone arriba. Así que nos quedamos sin nuestro portero titular. No sé si podremos liberarlo. Sí, sí que podemos. Así que... Bueno, pues no empezamos bien, la verdad. Perdemos a nuestro portero titular. Y vamos a tener que jugar con Lucas Zidane, que tiene 7 puntos menos de media. Pues, gente. Después de jugar contra el Sevilla. Encima, volvemos a jugar fuera de casa. No jugamos en Vallecas. Y jugamos contra la Real. O sea, venimos de perder una vida. Y podemos perder otra en el siguiente partido porque nos toca la Real. Eh... Bueno. Pues, no sé. La verdad. Vamos a rezar por sacar un empate de aquí. Bueno, chicos. Bienvenidos al Real Arena. Bienvenidos al estadio de la Real Suciedad. Y al segundo partido de este modo carrera hardcore con el Rayo. Que sí, sí que está siendo bastante hardcore, eh, chicos. Eh... Porque nos ha tocado para empezar dos jornadas muy duras. Eh... Primero contra Sevilla. Ya hemos perdido. Ahora contra la Real. Pfff. Que encima jugar en su campo. Eh... Dos jornadas de liga. Y aún no hemos jugado en Vallecas. Y eso también, quieras o no, pues cuenta bastante. Eh... Encima hemos perdido a Dimitrievski. Nuestro mejor portero. Eh... Y uno de los mejores jugadores del equipo. Así que... Bueno. Pues vamos a rezar por sacar mínimo un empate de aquí. Porque como perdamos este partido contra la Real. Y perdamos la segunda vida. Nos vamos a quedar con una vida en apenas la tercera jornada. Y de hecho en el primer episodio de modo carrera hardcore con el Rayo. O sea, ya sabéis que en cada episodio jugamos cuatro partidos. Puede que hoy no lleguemos a jugar ni los cuatro primeros partidos. O sea, puede que haya un primer y último episodio con el Rayo. O sea, esto es bastante triste. Pero bueno, al final esto es el modo carrera hardcore, chicos. De esto funciona el modo carrera hardcore. Y bueno, pues es lo que hay, señores. Así que vamos allá. Qué bien, Aloro. Sí. Os quitar. ¡Ay! No te creo al palo. Sí, hombre. ¡Sí, hombre! Venga ya. Oye, tío, de verdad. Entre el partido antes del Sevilla con las paradas de Bono. Y ahora esta que le da al palo a Óscar. No me jodas, tío. Los porteros... Eh, la da en la mano. Y encima la da en la mano a Gorosabel, tío. Vete a la mierda. Y encima se la ha parado con la mano, tío. No se ve que la Real jugaba con dos porteros, tío. Qué bien, Os quitar. Claro. Sí. ¡Ay! ¡Álvaro! ¡Ay! ¡Qué mierda de definición, Álvaro, por favor! ¿Qué jugador habíamos hecho ahí con Entega? Hostia. ¡Pero mira cómo les pasa el balón! Es que, tío, les pasa el balón por al lado, tío. Les pasa el balón por al lado, tío. No me jodas. Madre mía. Madre mía, Álvaro. Nada, es que hay que aprovechar esto, señores. Las bandas. ¿Qué es lo que tenemos? Las bandas. Entega, por favor, por tu madre. Entega, por tu madre. Entega, por tu madre. ¡Vamos! Ahí está, hombre. Ahí está. Ha costado. Ha costado bastante. Pero ahí está. Primer golito, señores. Randy Entega. ¡Randy Entega, carrerón de Álvaro por la izquierda! Que está siendo el mejor de este partido. Que está siendo el mejor de este partido. El mejor del rayo, sin duda. Sí, señores. Sí, señores. Ay, la robada. La robada. La robada. Ojo, que la puede tener Randy Entega. Madre mía, Entega a las nubes. Menos mal que no nos estamos jugando el partido. No se chute. Porque Entega llegas a fallar eso. Yendo, perdiendo. O empatando. Y te mato. O sea, madre mía, Entega, tú. Ha chutado con la pierna mala, también te digo. Pero joder, chaval, tú. Joder, tú. Joder, tú. Joder, tú. Joder. Bueno, pero ahí está, chicos. Ganamos el partido. Ganamos a la Real. Partido muy difícil. Y lo hemos conseguido salvar. Lástima el partido contra el Sevilla. Pero, oye, al menos. De momento seguimos, amigo. Pues, señores. Tercer partido del día. Partido frente a Granada. Defensa de 5, señores. Defensa de 5 del Granada. Bueno, tengo miedo. La verdad, tengo miedo. Porque es el típico partido que debería ser fácil, entre comillas. Después de que venimos de ganar a la Real. Y ya verás tú la pecheada que vamos a pegar contra Granada con la defensa de 5. Verás tú. Verás tú. Pues, chicos. Bienvenidos por primera vez a Vallecas. Bienvenidos a casa. Y bienvenidos a esta tercera jornada. Partido frente al Granada. Y vamos allá. Porque después de esa victoria épica frente a la Real. Victoria muy importante. Pues, nos enfrentamos a la Granada. Equipo que seguramente estará luchando en la parte media-baja de la tabla. Y partido que deberíamos ganar fácil, entre comillas. Porque si hemos ganado o hemos sido capaces de ganar a la Real. Pues, tenemos que ser capaces también de ganar a la Granada. Pero, vamos a ver si podemos desplegar ese juego que hemos jugado en el anterior partido. Y a ver si podemos llevarnos la victoria. Porque perder otra vida sería una catástrofe. Espectacular. Mayúscula. Porque nos quedaríamos ya con una vida solo. Y no queremos que pase eso. Así que, chicos. Vamos allá. Buena. ¿Randy? ¿Randy? Sí. ¡Ay! Llega Maximiano, tío. Vete a la mierda. Era el primero. Ojo. Os quitar. ¡Ay! Os quitar con el chute. Vale. ¡No, tío! Y la para el defensa, tío. Oye, de verdad. Unai. ¡Oh! No me jodas. Estamos llegando mucho, tío. ¿Randy? Hemos ganado uno de cabeza. No te creo. ¡Uy! ¡Enteka! ¡Vámonos, Enteka con el segundo, tú! O sea, con el segundo gol para él, tío. Pero el primer partido. ¡Vámonos, Enteka! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué bien Enteka, coño! ¡Qué bien, Randy! ¡Vámonos, gente! Ahí está, chicos. Nos ponemos por delante. Nos está costando. Bueno, o sea. Llevamos toda la parte atacando, 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 atacando. Y ahora ahora que llega el árbol. Me tico un palo. La otra que falla porque se la ha parado el portero. O sea, ya era hora, tú. Ya era hora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Al palo, Granada, chicos! ¡Ay, al palo, amiga! ¡Ay, al palo! ¡Ay, al palo! Y a la contra. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvarito! ¡Qué grande, Álvarito! ¡En Teca! ¡No, en Teca! ¡La madre que te parió, tío! ¡La madre que te parió! ¡Ay, la madre que te parió en Teca, tío! Es que si metieras todas las que tienes en Teca, serías el mejor delante del mundo, macho. ¡Por qué, madre mía! ¡Coño! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Y le doy al palo, soy un desgraciado, tío. Y le doy al palo, tío, por no esperarme y... Digo, chuto de primeras, a lo mejor la vende, ¿sabes? Por no esperarme y frenarme o hacer otra cosa, tío. Y he dicho, venga, chuto. Joder, tío. Vámonos, señores. Sufriendo, pero ganamos. 1-0 contra la Granada. Hemos tenido goles. O sea, hemos tenido ocasiones para meter 2 más mínimo o 3, la verdad. Pero bueno, hemos tenido un poco de fallo en lo que viene siendo la definición. Y no hemos podido, pero... Pero bueno, un golito de Rende en Teca que ha tenido 4 intentos. Y ya os digo que de 4 mete 1. Tiene un poco de definición, un poco F. Y bueno, se nota, se nota un poco. Vale, chicos. Vamos allá con el cuarto y último partido de este primer episodio con el Rayo. En el cual, pues, ya hemos perdido una vida en este primer episodio. Cosa que con el Venecio, por ejemplo, creo que no pasó hasta el segundo episodio. Pero bueno, aquí nos han tocado rivales más difíciles al principio, que ha sido el Sevilla. Y pues hemos perdido esa primera vida. No pasa nada. Nos toca contra el Levante ahora. El Levante, que está el penúltimo, pero tiene defensa de 5 también. Me da un poco de miedo. No me deja poner la alternativa, que es la que llevo yo, que es esta azul. No sé el por qué. Así que voy a poner la blanquita del Rayo. Juegan con 5 atrás otra vez. Cosa que no me mola demasiado. Vamos a probar ahora de jugar con Bebé arriba. ¿Vale? Vamos a jugar con el portugués arriba. A ver qué tal va. ¿Vale? Porque en Teca no lo está haciendo mal. Pero sí que es verdad que en tema de finalización le cuesta un poco. Así que vamos a probar. Bueno, bueno, chicos. Bienvenidos al campo del Levante. Bienvenidos al último partido de este primer episodio. Primer episodio duro. Primer episodio difícil. Al cual, bueno, hemos sabido reconducirlo después de esa primera derrota. De momento, dos victorias seguidas frente a la Real y frente al Granada. Vamos a ver si contra el Levante podemos seguir con esa buena racha. Y buscar otra buena victoria para el equipo. Vamos a probar hoy algo diferente. Va a jugar Bebé en la punta de ataque. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Estamos ya séptimos en la clasificación. Oye, hemos pegado una buena subida después de empezar bastante mal. Así que nada. Vamos allá, chicos. Con el último partido de este episodio. Bueno, espérate. Espérate. Bueno, chicos. Gol de soldado. Minuto 4. Porque el balón se queda rebotando en el área. Y no sé qué ha pasado. O sea. No sé qué ha pasado. O sea, un rebote. Dos rebotes. Y tres. Vamos, Bebé. Confiamos. Madre mía, Bebé. Qué buena, Bebé. Qué grande. Ahí está, hombre. Ahí está, Bebé de delantero. Ya le había dicho yo que iba a funcionar de delantero. Le había dicho que iba a funcionar de delantero. Y ahí está, señores. Golito de Bebé. Qué grande. Vale, lo empatamos, eh, señores. Lo empatamos. Hemos encontrado ahí el pase largo. Que es lo que tenemos que hacer, básicamente. Y ahí lo tenemos, chicos. Golito de Bebé con la pierna mala. Qué bien, qué bien. Vamos. Hostia. Vaya carril, tú. Lo he dejado. Bebé. Llega Aitor, tío. Siempre llega el portero antes, tío. Esto es de coña. Pues nada, chicos. Esto es impresionante. Primer episodio. Y se me lesiona Trejo. Igual que se me lesionó Nani con la Spezia. Lo mismo, chicos. O sea, tengo una mala suerte, de verdad. Tengo una mala suerte que no tiene ningún tipo de sentido, tío. O sea, cómo puede ser que se me lesione el mismo jugador. En la misma posición. En dos modos carrera diferentes. O sea, con el Venecia se me lesiona Nani. Aquí se me lesiona también media punta que es Trejo. Pues nada, chicos. Pues ya estaría. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. Que casi no metemos este gol, ¿eh? Uno a dos. Y ha rematado Bebé a literalmente 30 centímetros de la portería. Se la para Hitor. O sea, no llegamos a meter este gol. Y a mí me da algo, ¿eh? O sea, la jugada ha sido buenísima. El centro es espectacular. Y mira, Bebé, falla eso. Le da el palo luego. Y aquí, bueno. Bueno. Le ha dado. Mira, mira. Iba afuera, ¿eh? Bueno, le ha dado en el hombro. En el hombro. Qué buena. Por favor, que pase. No hay nadie. Tenía el pase abajo, tío. Lo he visto tarde. Dale. No te creo. No te estoy creyendo las que estamos teniendo, tío. No te estoy creyendo las que estamos teniendo para ganar el partido, macho. Bueno, bueno, chicos. Uno a dos. Ganamos al Levante sufriendo hasta el final. Pero partido... O sea, hemos ganado uno a dos. Pero hemos sufrido. O sea, ¿cómo hemos sufrido? O sea, el gol ese que ha metido Bebé para dar una victoria, madre mía. O sea, sufridera a niveles insospechados. O sea, de hecho, ha tenido tres tiros Bebé, dos goles. Tres tiros, dos goles. Bueno, estaba clarísimo. Estaba clarísimo, chicos. Oscar Trejo lesionado siete meses. Al igual que Nani. Ha tomado por saco. Ha tomado por saco la temporada de Trejo, ya. No lo vamos a volver a ver. O sea, de verdad. La mala suerte que tenemos con el tema de lesiones es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido la mala suerte que tenemos con las lesiones. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Vale, chicos. Después de la lesión de Oscar Trejo, de nuestro capitán. Pues bueno, lo hemos dejado así. Vamos a probar a Merkelandz de media punta. Porque es una de sus posiciones secundarias. Y para las estadísticas que tiene, creo que puede ser muy buen media punta. Mejor que Enteka. Que Enteka es demasiado tosco para ser media punta. Así que vamos a ver. Tema goles. Bebé está con dos. Enteka está con dos también. Tenemos ahí empate a goles. Enteka que ha subido ya uno de media. Lo que pasa es que con Enteka no tiene tanta velocidad. Como veis, tiene muy poca velocidad. Tiene muy poca agilidad y equilibrio. O sea, le cuesta. En el tema de girarse también tiene menos finalización. De la que tiene quizás Bebé. Unai López que también lleva un gol. Y asistencias. La verdad es que dos Álvaro García. Una Fran. Otra Isi. Y otra Trejo. Pero Trejo ya no vamos a verlo jugar más. Así que... F en echada. Así está la cosa, ¿vale? Si tuviéramos que eliminar a alguien porque perdemos otra vida, seguramente sea Isi o Unai López. Depende de si suben de media. O incluso Álvaro. ¿Vale? Porque Falcao no va a subir de media. Trejo tampoco va a subir ya. Y Valliwo ya está lejos. Pero seguramente será uno de estos tres, ¿vale? Así que, bueno. Veremos a ver a cuál perdemos. Pero bueno, perdamos a quien perdamos va a ser una dura caída. Pero bueno, chicos. De momento hemos sobrevivido al primer episodio. Perdiendo una vida en ese primer partido contra el Sevilla 3-0. Luego hemos ganado a la Real 2-0. Hemos ganado a la Granada 1-0. 1-2 sufriendo contra el Levante. Y en el próximo episodio tendremos Getafe, Athletic Club, Cádiz y Osasuna. Debería ser un episodio asequible. Pero claro, estamos ya ahí en la cuerda floja porque tenemos dos vidas. En cuanto perdamos un partido nos quedamos a una vida de irnos para casa y dejar ya este modo carrera. Esta es la gracia del modo carrera hardcore. Si alguno ha venido nuevo a la serie y no sabe de qué se trata el modo carrera hardcore. Os recomiendo que veáis el primer episodio de la serie. Tenéis una lista de reproducción en el canal, ¿vale? Si entráis dentro del canal y bajáis un poco abajo tendréis la lista de reproducción del modo carrera hardcore. Y en el primer episodio tenemos la explicación extensa con todas las normas de la serie. Por si alguien no sabe de qué va o cómo funciona este modo carrera. Es un modo carrera diferente, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo equipo que hemos cogido para modo carrera hardcore. Y vamos a ver cuánto podemos aguantar con mi queridísimo Rayo. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.